A mí lo que más me gustó cuando llegaste a vos justito ahí para salvarme. Formamos un buen equipo, ¿no? El mejor. Che, está haciendo un poco de frío acá. Toma, ponete mi bufanda, si querés. No, 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 porque si no la que va a tener frío vas a hacer vos, no. ¿La compartimos? ¿Sabés qué? Al fin encontré un chico tan loco como yo. ¿Sabés qué? Piensamos todo el tiempo. Yo también. ¡Suscríbete al canal! Tanto ha de quedar, cuantas travesuras para recordar Algunos se fueron, otros aquí estamos Cada despedida se lleva un amor Y una nueva herida quedará marcada Desde esta ventana decimos adiós Rinconcillo de luz, mi castillo de luz Donde nunca estás solo y te duele menos todo Rinconcito de Tintín, nuestro hogar y familias Hecho todo de abrazos, de juegos y caricias Tintín, 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 tintín Sé que el padre de Malena está enfermo De eso parece, ¿querés un vasito de agua? No, no, gracias ¿Y vos cómo te enteraste? Bueno, lo rastreamos por hospitales y aparentemente está en una clínica internado Bueno, entonces hay que ir a buscarlo No, una vez que no sé dónde exactamente ¿Cómo no? El tema es que lo encontramos por su historia clínica Ahora hay que chequear si sigue ahí o le dan el alto, no sé Ay, pobre hombre ¿Y no se sabe qué enfermedad tiene? No se me ocurrió preguntar, perdóname No, por favor, me hicimos a pedir perdón Con todo lo que estás haciendo La verdad que te tengo que agradecer No, no es nada Cualquier cosa te aviso, ¿está bien? Bueno Bueno, chao Chao ¡Me encontraron! Estabas escuchando ¿Te das cuenta, Sole? Él estaba enfermo, por eso me dejó con Trini No me abandonó Seguro que quería curarse antes de venir a buscarme Puede ser Pero no grites porque te puede escuchar María Julia Quiero ir a verlo ¿Pero a dónde? Si no sabemos en qué clínica está Tenés que tener paciencia No, no, yo lo quería saber Mi amor, ¿a dónde? ¿a dónde? Bueno, ¿por qué no hablas con María Julia? Que le pregunte a Trini Ella debe saber No, si hacemos eso te pueden descubrir Juan Ignacio está averiguando todo Calmate, ¿eh? Hay que esperar Lo mejor ahora es esperar Sole, sí Nada, mi vida ¿Eh? Si querés que las cosas salgan bien Tené paciencia Caro, ¿qué te pasa? Nada Dale, contame ¿Por qué estás llorando? ¿Algo te pasó? Me apelé con tal Bueno, las cosas están media mal, ¿no? Sí, pero ella me dijo que solamente si usted pienso en mí Que soy un egoísta Ay, vos sabés cómo está Y siempre te dice cosas y después te pide perdón No me va a perdonar Sí Bueno, entonces olvídate de ella y pensá en nosotros y en el viaje Vamos a ir a Europa juntos Ya se lo voy a hacer Mañana mismo voy a buscar mapas y nos vamos a organizar antes de viajar ¿Para? Porque el tiempo pasa volando y en un par de semanas nos vamos ¿Te gusta la idea? Me encanta Chicos, ¿lo vieron a Lucas? No, por, ¿pasó algo? Sí Mi papá no me abandonó Se lo quiero contar a Lucas Se va a poner re contento Crece, busca, juega, gana Tengo miedo de perderte Sin tus besos no soy nada Llora, vive, sueña, alcanza Te regalo nuestra estrella Y me visto con tus alas Pequeña amor Estoy re contenta, ¿sabés? Sí, yo también La pasamos bien juntas No veo la hora de llegar a casa Y empezar a contarles a todas mis amigas lo nuestro No, pero ¿no te parece un poquitito pronto? No, para nada Quiero que todos sepan que somos novios Sobre todo a mi ex Que me molesta todo el día ¿Cómo que te molesta? Sí, todos los días me llama por teléfono ¿Y qué quiere? No sé, yo le corté antes que empiece a hablar Pero cuando se entere que salgo con vos seguro no me molestás ¿Y vos? ¿Yo qué? Sí, ¿a quién le vas a contar? La verdad que... No sé, aparte no... No me gusta eso de andar contando las cosas por ahí No seas tonto Es re lindo compartir lo que te pasa con amigos Sí, la verdad que tenés razón Apenas llegué al hogar se lo voy a contar a todos Vine en cuanto pude, María Julia ¿Por qué tanta urgencia? Shh ¿Qué pasa? Mamá me escribió No me digas, ¿y cómo está? Bien, bien Está muy contenta por los logros que alcancé en el hogar, ¿sabes? Bien, me alegro mucho Ay, León Es la primera vez que mamá me felicita por algo en la vida Dice que está muy orgullosa de mí ¿Ves? Acá lo dice Orgullosa Te felicito, María Julia La verdad, te lo mereces Aunque es un logro compartido Pero... ¿A qué te referís? Y sí, hay todo un grupo trabajando ¿Un grupo? ¿Quién? Álvaro lo único que hace es pensar cómo pasarla bien Sus dos amigotes y esa chiquita Mercedes Cumplen tareas menores en el hogar, León Pero María Julia, date cuenta Que todos ponen su granito de arena Unos más, otros menos Pero... Soledad, por ejemplo No, León No te equivoques Soledad puede ser muy eficiente, sí Pero es un instrumento que yo utilizo No, León Todo esto que ves es mi logro Que nunca se te olvide A mí me gusta ser esposa Y... Todavía soy chiquita para eso Igual seguimos siendo amigos súper especiales No, no te quiero ni una amiga Ni de nada No te quiero más Yo sabía que esas dos Le iban a enseñar la cabeza ¡Ey, nene! ¿Qué te pasa? ¿Pero vos qué te importa, Nina? A mí no me contestás así, ¿eh? Mirata, vos sos una bruja, Josefina y Úrsula Ahora vas a ver con la directora ¡Pero soltame, Mirata! ¡No sos mucho hora! ¡Soltame, ah! ¡Más a ver ahora! ¡Soltame! ¿Por qué están peleando? Estaba como un loco, pateando las cosas ¡Me siga, bruja! Bárbara, deja que yo me encargo Me imagino que lo vas a castigar, ¿no? Te dije que yo me encargaba, ¿estamos? Esto no va a quedar así ¿Qué estabas haciendo? ¿En serio estabas pateando cosas? ¿Qué te pasa? Patino solo ¿Y por qué? ¡No sé! ¡Pero, Mirata! ¡Ese quiere! Estuvo al frente de un comando especial de inteligencia Capitán de operaciones especiales Mano derecha de Omar El contrabandista más peligroso de Bolivia Bien, 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 señor Cíclope Me parece que usted es la persona que estoy buscando Me imagino que mi gente hubiera puesto al tanto de cuál es la misión, ¿verdad? Sí, señor Me dijeron que se trata de recuperar un simple sombrero Seré curioso ¿Por qué tanto interés? Eso es algo que no le incumbe Parece una cosa sencilla Pero hace tiempo que lo venimos intentando Sin éxito Conmigo puede quedarse tranquilo, señor En mi trabajo jamás fracaso Jamás Bienvenido a mis fuerzas, entonces Consígame ese sombrero y lo recompensaré muy generosamente, Cíclope Quédese tranquilo, señor Lo va a tener muy pronto Déjelo en mis manos ¡Qué aburrimiento! Al final no me abonco a nadie Ni a Josefina Ni a Úrsula Ni a Carola Ni a nadie Era más divertido estar en el pozo de los lamentos Hola ¿Está Lucas? No, Lucas salió Ay, qué lástima ¿Para qué lo buscabas? No, porque somos amigos Vine a ver cómo estaba Tomá, salió, estaba un bowling cerca de acá ¡Qué bueno! ¿Te gusta jugar a eso? En realidad no sé Pero es justo lo que buscabas ¿Para eso? ¡Lucas! ¡Nadia! ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Gracias por el dato, ¿eh? Hola ¿Qué querés? Te vine a pedir un favor Sí Un gran favor Lo que quieras, decime ¿Me podrías guardar este sombrero, por favor? Sí Sí, pero guardalo bien, por favor Mira que es muy importante para mí Sí, vos quedate tranquila Yo te lo voy a cuidar muy Sabía que no me ibas a fallar Gracias Bueno, me voy Chau Papá, te curaste Desde ahora nadie nos va a separar Nunca Pero estás muy linda ¿En serio? Sí, estás preciosa No quiero que te vistas más de varón Yo tampoco Desde ahora vas a vivir como todas las chicas, ¿sabés? Y podés tener novio No No, no, yo, novia, no ¿Cómo no? Malena Malena, hola ¿Qué tal, todavía? Sí, re bien Me pasó algo re groso Quiero que sea la primera en saberlo Hoy estuve con alguien y... Y espera Yo te quiero decir algo Bueno, dale, sí Encontraron a mi papá ¿En serio? ¿Y dónde? No sé, estuve en una clínica Pero todavía no se sabe en cuál Solo es mejor que espere Que están averiguando Pero... ¿Está enfermo? No sé, capaz que ya se mejoró Bueno, pero lo vas a encontrar Ojalá ¿Te das cuenta? Fue por eso que me dejó con Trini No para sacarme de encima Claro, para cuidarte fue Ay... ¿Vos sabés, Lucas? Estoy re contenta Sí, yo también De verdad ¿Vos qué me vas a decir? Nada, nada Al lado de lo que me acabás de decir Es una pavada, en serio No tiene importancia Bueno Me tenés que ayudar a encontrar a mi papá No, Malena ¿Qué te dijo, eh? ¿Qué te dijo, Soledad? Que esperes, pará No puedo, lo quiero ver Bueno Pero lo vas a ver Solo tenés que esperar un poco más Que te cuesta Si fuera tu hermanita ¿Vos esperarías? No No, no Y bueno Entonces ayúdame a encontrarlo Por favor Está bien Está bien ¿Qué estás haciendo? ¿Te picás el brazo? A ustedes les importa Métanse en lo suyo No me molesten más Dios mío ¿Quién les hizo esto en la cabeza? Nosotras la sacamos de una revista Está re bueno, vio ¿Quiere que le hagamos uno? ¿A mí? Por supuesto que no Ya mismo le dicen a Mercedes Que le saque eso de la cabeza Pero señorita A Cali no le dijo nada Cali también tiene esos mechoncitos Bueno, que ella también se los saque Pero no Ya quiere decir Ahora mismo ¿Y a usted qué le pasa, querida? Eh, nada, nada ¿Cómo nada? ¿Algo le pasa porque se quejó? No, en serio No me pasa nada Venga para acá Muéstreme inmediatamente ese brazo ¿Quién le hizo eso? Fue Ezequiel Yo estaba saliendo de mi cuarto Y él venía como un loco Patiendo todas las cosas No sé qué le pasaba Pero yo lo intenté parar Y me arrajunió Ezequiel Ese chico es un... Soledad Ya me va a escuchar No, espere señorita, espere No quiero que Soledad Me trate mal a mí Por culpa de él Usted no se preocupe Yo sé lo que hago No, por favor Deje las cosas como están Está bien, Bárbara Como se nota Que usted es de buena familia ¿Eh? Demasiado buena Para este lugar Pero la próxima Que se mande Ezequiel Soledad Me va a escuchar ¿Qué pasa? ¿Me vas a decir que estás enojado conmigo también? No ¿Y entonces? Contame qué pasa Josefina y Úrsula Me sacaron a Laura ¿Te sacaron a Laura? Sí Ella era mi esposa Pero ahora no Bueno, ¿viste que yo te dije? Que ustedes eran muy chiquitos para estar casados Sí, pero igual ya fue Ya los separamos Bueno Ahora pueden aprovechar y ser amigos Yo amigos tengo un montón Yo lo quiero a Laura para mí solo Ay, Ezequiel El amor no es eso No tenés que ser egoísta Porque si no la otra persona se va a cansar Y no va a quererte más ¿Eh? Pensalo ¿Sí? Chau No importa Solo quiero a Laura para mí solo Y para nadie más En un mundo de mentiras Mentiritas viene y va Es difícil que te enseñe En dónde encontrar la verdad Mentiritas El más vivo tiene premio El que engaña es el mejor Mentiritas tiene un sueño Que me quieran como soy Mentiritas Mentiritas Te va a crecer la nariz Y algún día en Pinocho Tú te vas a convertir Mentiritas Mentiritas ¿Dónde vas a ir a parar? Y en tu mundo de mentiras Nadie va a querer jugar Mentiritas Mentiritas Te va a crecer la nariz Y algún día en Pinocho Tú te vas a convertir Mentiritas 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 Tienen las bandas cortitas Y no irás a ningún lado Si no dicen la verdad Mentiritas Ah, entonces no hay ningún paciente Con ese nombre Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, chao ¿Quién es? Álvaro ¿Pasa? Quería saber si había alguna novedad Con lo de Malena Estuve llamando a varias clínicas Para ver si encontraba al padre Pero no hay noticia De todas maneras Anoté todos los llamados que hice Así después me lo podés decontar De mi sueldo Yo sé que son muchos Y que no está No, no, no Soledad Malena es del hogar Es un problema de todos No es un problema tuyo nada más Es de todos los que vivimos acá Así que llamá todo lo que sea necesario Para eso estará Bueno Muchas gracias Bueno ¿De qué te reís? Que no sé Que también que esté Me causa gracia Porque ahora estamos como hablando bien Y vos me decís gracias Y yo también tengo Bueno, bueno Listo Cortémosle ahí, ¿eh? Sí Vamos bien Dejémoslo así Yo también Quiero que siga todo bien de corazón Te lo digo Nada más que Bueno, te dejo que sigas con los llamados Y... Y te agradezco Yo también ¿Qué le pasa a Mercedes que no viene? No sé Todavía no vivo con ella, Javier Bueno, todavía Pero no puede faltar sin avisar Ya lo sé ¿Qué querés que haga? Yo estoy re cansado Más cansado que vos Esta vez Pero ¿Por qué no me hicieron un café con leche? Hace media hora Estamos acá Pero para Lucas, para Fíjate a ver las costadas A ver si están A ver Ay, no, no, no Todavía, Todavía Pásame, pasame Me parece que se quemaron un poco Es que no es mi trabajo Todavía Eh, discúlpame ¿Eh? ¿Qué? Bueno, sí La espalda un poquito Sácalen lo quemado Están ritos Pasito, pasito Pasito Eh, ¿por qué me mirás? Porque va a ser nena Vos y Úrsula me robaban a mi esposa Otra vez con ese muerto de cortada Sí Me lo van a pagar Las dos me lo van a pagar Pero puede parar un poco, Ezequiel No es para tanto Pará No, no lo voy a pagar Me lo van a pagar las dos Eh, nene, nene Te callás un segundito Sientate acá y dejá de ir a la Josefina ¿Te dice? ¡Cállate, bruja! ¿Otra vez usted? ¡Me canso! Venga, para acá Venga, para acá Esto es una porquería ¿Pero qué te pasa, hijo? Eh, perdóname Fue sin querer Bueno, sin querer Pero ¿A vos te pasa algo? No, no empieces, papá No me pasa nada ¿No entendés? Sí, sí, entiendo Lo que pasa es que te conozco un poquito Y ¿Qué? ¿La extrañas a tu prima? ¿Qué? Esa chiflada Ni loco Papi, cállate un poquito, eh ¿A Luciana, entonces? Ni ahí Esas dos son como todas las mujeres Se hicieron para arruinarle la vida a uno Ah, bueno Ya se me parece que estás mal Por la chica de la que hablábamos la otra vez Ay, mirá si iba a estar mal por esa tarada Por mí que se la traiga a tierra, mirá Ah, Sebastián, no digas eso ¿Por qué no? Si cuando la veo me dan ganas de agarrarlo y... Pero Pará, pará Sebastián Calmate, calmate, hijo Calmate Pará Todos tenemos desilusiones en la vida Pero no es para que te lo tomes así No ganás nada con eso Pero hay que seguir adelante y mirar las cosas de otra manera Sí, sí Mirá las cosas de otra manera Pero a mí la bronca no me la saca nadie Pará No, no Mirá, era una vuelta por ahí Quiero estar con él ¿Por qué se lo llevaron? Por gritón, nena Y eso que ni sabían cómo te trataba Porque si no, mirá ¿Qué pasa, nena? ¿Por qué no vas a buscar un vasito de agua? Un vasito Sí, ya voy Tengo miedo ¿Qué le van a hacer? Nada Lo van a retar Pero un poquitito Un poquitito No quiero que lo reten A mí cuando me retaba Pedro Era feo Y si se siente mal Yo cuando me sentía mal Me cuidaba a él No quiero que lo reten ¿Por qué lo retan? ¿Por qué? Si él es bueno Ay, no No Es todo culpa mía Él está enojado porque yo no soy más la esposa Es que quédate tranquila Y tranquilita ¡Shh! ¡Pállate! ¡Eso! ¡Ay, ay! ¡Cállate! ¡Eso! Tú tienes que quedar tranquila Porque si no pueden pasar cosas horribles O no te acuerdas del perrito ¡Ey, ey, ey! ¡Pará, pará, pará! ¿Estás loco, nena? Y me vas a hacer matar Vení para acá Vení para acá, ¿eh? ¿Qué querés? Que amiga, ¿por qué ayudaste a Lucas A que se escape del club? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Te contó lo que me hizo? Sí Pero vos te lo merecías Por amenazar a su amiga No te conviene meterte con ese Lucas, ¿sabés? ¿Por qué? ¿Me vas a hacer algo? Justamente yo no Las policías Están escondiendo una prójuga Deja de ver películas, querés ¿Qué pasó? ¿Eso no te lo contó, Luquitas? Su amiguita se llama Malena Se escapó de su casa Y vive en el hogar No puede ser Yo conozco a todos los del hogar No hay ninguna Malena No seas tonta La tiene vestida de varón ¿Qué? Es Coco ¿No entendés? Malena es Coco Son la misma persona No te creo nada Coco y Malena son primos Lucas me dijo que eras un mentiroso Yo soy el mentiroso Y él entonces vive mintiendo Una vez Se hizo pasar por el hijo de un embajador ¿Ya te olvidaste como te conoció? Te dijo que era El hijo de un productor Eh... Sí, pero con algo así no me va a mentir Preguntale a él si no me crees ¿Qué pasó? ¿Por qué ponés esa carita? Pensabas que él iba a confiar en vos, ¿no? Pensabas que te iba a contar todo Sos una tonta, nena, eh A vos sí que te tomaron por tarada Correte, nene ¿Ves qué feo que es? ¿Qué se te rían en la cara? Anda acostumbrándote Te van a seguir haciendo lo mismo siempre Él y todos los del hogar Son unos mentirosos ¡Cállate! ¡Ah! ¿Cómo que es? ¡Tobías! ¡Ah! ¡Ah! ¡Soltá! ¿Lo ves? ¿Lo ves que me quemé? Y bueno, pará No tengo la culpa Si yo no sé que estás quemado Te vengo a hacer un cariñito ¿Un cariñito? Sí ¿Sabés por qué me quemé? ¿Por qué? Porque faltó Mercedes Porque no vino ¿Entendés? No vino No, yo le di licencia por un par de días No te avisé ¿Cómo que le diste licencia? ¿Eh? No podés darle licencia Un par de días No podés darle licencia ¿Pero cómo es no podés? ¡No podés darle licencia! ¡Ah, el tono! ¡Álvaro! El tono es No, el tono no Que yo puedo Lo que quiero hacer Puedo hacerlo acá, eh Si querés que vuelva a Mercedes Llámala vos No me podés hacer eso Sí, llámala vos No podés Dale No podés Y si tanto te preocupa Llámala ¡Álvaro! ¡Yo soy tu amigo! Dame a mí la licencia La voy a llamar Ahora vas a ver ¿Vos querés que la llame? Ahora vas a ver Hola Hola Mercedes Soy yo, Tobías Ah, hola ¿Qué tal? Mal, me quemé por tu culpa Primero ¿Cómo faltás sin avisar? Y segundo ¿Cuándo pensás volver? Bueno Eso depende de vos ¿Ya pensaste en una salidita Para sorprenderme? No, no, no Vos estás Vos estás confundida Eh, no, no No tiene nada que Hola Hola Me cortó Esta es una psicópata Es capaz de cualquier cosa Tengo que pensar Una salida rápido ¿Qué puede ser? Una salida original Todavía ¿No viste a Dévaro? Sí No, no, no lo vi Déjame Estoy Dale Le tengo que pedir permiso Para ir a un nuevo bowling ¿Bowling? Sí Esa es la salida con Mercedes Esa es una salida novedosa Divertida Deportiva Que le va a encantar ¿Cómo vas a llevar a Mercedes A un bowling? Sí Yo también quiero ir No, no ¿Por qué te tendría que llevar a vos? A ver Porque yo te diré Tenés razón No quiero ver Una sola pelusa Ni una minúscula mácula En los vidrios Deje todo bien limpio ¿Entendió? Ufa, encima que no hice nada Al final te agarraron, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Estás aburrido? Basta, nina No te pienso escuchar Así vas a aprender Por más que esa soledad Te defienda Basta, nina No te escucho La, 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 la Es una parada Se cree mil Se cree la dueña de todo Pero está así de que la echen ¿Qué pasa? ¿Estás triste porque tu esposa te dejó? ¡Me está en poder, nina! ¡Není, qué hacés! ¡Salí, mi padre! ¡Není! ¡Te voy a matar! ¡Señorita María Julia! Bueno, repartí todos los volantes ¿Todos repartiste? Sí, soy una capa Bueno, mañana vengo a buscar más, ¿sí? Chau No, nadie, pará, pará ¿Qué chabón? De repente te cambié la cara Qué bueno, mirá Eh, mañana venía a cobrar esto Pero el trabajo se acabó ¿Pero, pero por qué hice algo mal? Mirá que, mirá que yo puedo aprender, ¿eh? No, era una promoción, nada más Terminó, ¿eh? Bueno, bueno, si se terminó ya fue Si querés podés ayudarme acá, ¿eh? Por esta noche, porque hay mucho para lavar Te tiro unos pesos, ¿eh? Bueno, está bien Si sabés algo más decime Ya va Tengo que atender ¡Adiós, Julia! ¿Qué son esos gritos? ¿Qué pasa? Ezequiel, ¿qué hace acá? Tío, Julia ¿Qué le pasó? Fue Ezequiel, él me mojó Yo le estaba ayudando a que... ¡Lacate, mentirosa! Ezequiel, venga para acá ya mismo No quiero ¿Cómo no quiero? Venga para acá, que lo voy a... Lo voy a agarrar, bocoso del diablo Pero este chico, ¿qué se cree? Yo no... ¡Ay! Esta vez lo mato, ¿eh? ¡Lo mato! María Julia ¿Qué estás haciendo? No es lo que vos pensas No estoy jugando Espérame en la dirección Enseguida vuelvo ¡Ezequiel! ¡Ezequiel! ¿Y a vos qué te pasó? La chica se llama Nadia Y no tiene que darse cuenta del plan Por eso necesito un chico confiable Alguien que pueda ganar su confianza ¿Y? ¿Se comprende? Si ella se da cuenta de esta trama El plan fracasa Por eso tienen que traerme a alguien en quien pueda confiar Necesito a alguien que le haga tragar la carnada con Anzui Y no hay todo Uno de estos Para el primero de ustedes Que traiga el candidato Uno de estos Estos chicos por un billete como este Hacen cualquier cosa Yo sé qué le pasa Ezequiel está raro Se enoja por cualquier cosa Está muy celoso No sé qué hacer con él Yo sé qué le pasa Extraña al padre, ¿no? Y hace mucho Que no lo ve Hace como que no le importa Pero sí, es eso ¿Y si lo llamamos? Ay, Soli ¿Vos sabés cómo es Martín? No, pero que lo venga a visitar No, pero hasta que no consiga la plata Que él quiere y no va a venir Bueno, pero Ezequiel es el hijo Y lo necesita Soli, ayúdame ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a ese? Tengo miedo, tengo miedo Soltá ya mismo a ese chico, Soledad Espérenlo Te dije que lo sueltes Si no querés tener problemas Soltalo Ezequiel hizo una tras otra Y siempre lo perdoné Pero esta vez se acabó Lo voy a castigar Yo me encargo Dije que yo Lo voy a castigar Vení, Ezequiel No, no quiero Suéltelo Suéltelo Homo Que no le ponga la mano encima Yo soy la directora Te recuerdo Vamos No, Soli No quiero Vamos Yo los acompaño Déjame que yo voy a averiguar No, yo también voy No, vos quedas Que llamas a Martín Me parece que tenés razón A Martín, sí ¿Sabés qué? Al fin encontré un chico Tan loco como yo Ay, qué, qué Te quiero Nada, nada, por Bueno, entonces levántate, dale Para Tienes la dirección Esperando a María Julia Pero entonces Te tenés que esconder No, le tenemos que sacar la agenda Ahí debe tener un dato de mi papá Pero estás chapita Nena, re peligroso Te llegan a ver y fuiste No me importa ¿Me vas a ayudar? Está bien, está bien Yo te ayudo Pero hay que pensar muy bien Cómo vamos a hacer Para sacarle la agenda No, no, Lucas Para eso no hay tiempo Vos seguime Que tengo una idea Buena Bueno, ¿a qué hora dijo Diana Que volvamos? Falta poco No te pongas ansiosa Mirá, acá hay un tren Que va por todos lados Mirá, primero viene por acá Después pasa por acá No, no sé si vamos a tener Tanto tiempo para esto ¿Por? No vamos de vacaciones Vamos a estar estudiando Sí, pero acá Como en Francia Los fines de semana No hay clases Así que tenemos Todo el día Para disfrutar Ya me lo imagino Se va a quedar acá encerrado Hasta que aprenda A portarse bien Señorita, a mí no me gusta Estar encerrado Por favor, María María Castíguelo de otra forma No lo encierres Ya tomé una decisión Y no pienso volver atrás Pero qué cosa Vos están mirando Cuestionando mi autoridad No, no, no Pero no, chiquito Eso no le da derecho A destruir toda la casa Y faltarle el respeto A todo el mundo ¿Qué haces? ¿Todavía estás acá? No Te vas No te quiero escuchar más Te vas Señorita, no cierre Abre la llave Es inútil que grite Nadie lo va a venir a sacar Pero está muy oscuro No tengo miedo Eso lo va a ayudar A aprender A portarse bien No, señorita No cierres Señorita, no No cierres Ni de nada Ezequiel ¿Qué te pasa? Lábaro, ¿qué estás haciendo acá? Te vine a hacer un poco de compañía Yo no quiero Anda con tus amiguitas Pero no quiero que estés solito Yo cuando estaba sola en el sótano Me daba mucho miedo Hasta que nos hicimos amigos Te quiero un montón ¿Sabés? ¿De veras? Sí ¿Me vas a perdonar que no soy más tu esposa? Sí Además, Zoe dijo Que somos muy chiquitos Que voy a estar casados Igual no importa si no tenemos los anillos Igual podemos ser re amigos ¿Querés? ¿Qué pasó? Estabas como loca Es una historia tan larga Trini, tan larga Bueno, en resumen Mi problema ahora es soledad Pero mirá vos ¿Por qué? No sé qué le pasa Esa chica está tan rebelde Yo digo una cosa Ella dice exactamente lo contrario Cambió mucho ¿Viste, viste? Meme y yo te lo dijimos Pero vos Dura, dura, dura nada No querías escuchar ¿Eh? Tenían razón Eso querés escuchar Tenían razón Pero ahora va a quedar bien en claro ¿Quién manda acá? Bueno Permiso ¿Qué quiere? Eh, se me ocurrió una idea Sobre su nuevo proyecto educativo Y se la quería comentar ¿Ahora? No ¿No ve que estoy ocupada? Espera su minutito nada más Se la cuento y me voy Mire, yo quería... ¡Ah! ¡Mer! ¡Ay! ¡Qué regalo de parramotor! ¡Ay! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo? Pero tome, acá tiene... Uno Tome, acá tiene más papel ¿No? Pero acá Es... Usted Es... No puede entrar No puede entrar hacia tu dirección Y desparramar todo ¡Ah! ¡Ah! ¡Basta! Pues sin querer yo la quería ayudar ¡Basta! No quiero que entre nunca más A mi dirección ¿Me escuchó? Sí Entonces de mis ideas hablamos otro día Sus ideas ¡Jamás! Acá Hola Hola Vengo a ver a la señora Diana del Solar Ella nos mandó a llamar Sí, es por una beca de estudio ¿Le dicen sus nombres, por favor? Julián Ferraro, Carola Villafani ¿Ahora podemos pasar? No, la señorita Diana no los va a recibir ahora Pero les dijo estos sobres para ustedes dos Gracias Ay, yo no aguanto ¿Lo abrimos? No, acá dice Que la beca va a empezar dentro de un mes Y que es en la Escuela Superior de Danzas Marina Vilarón París, Francia Árguenle a la mía, ¿verdad? La mía también va a empezar dentro de un mes ¿Eh? ¿Qué pasa, Julián? Que es una escuela de cine en Ottawa ¿Y? Es en Canadá No, no puede ser, Julián Sí, lo dice acá Tu escuela es en Francia y la mía es en Canadá Apurate, que le tenemos que devolver la cartera a Trini Antes que se dé cuenta o nos mata ¿Ya va? ¿Ya va? El nombre de mi papá no está Y bueno, entonces la cortamos acá, dame No, no, pará, pará Acá hay algo Pero está como, como tachado ¿Qué dice? Es la dirección de una clínica Anotala que después vamos a ver, dale Déjame ¿Qué pasa? ¿Y? ¿Te convirtió a compartir? No, me dejó un mensaje, todavía no me llamó ¿Y Ezequiel qué pasó? ¿Qué hizo María Julia con él? Lo encerró en un cuarto Lo encerró, está de loca esa mujer No, pará, pará, ¿qué vas a hacer? Lo voy a sacar de ahí Si me quiere echar, que me eche Hola Martín, al fin Sí, tenemos que hablar de tu hijo ¿Qué haces acá? Te dije que esperaras arriba Trini, te puede ver Bueno, lo que pasa es que estaba ranciosa Si tardabas un minuto más me iba a morir Pensé que te habían descubierto Estuvieras enterado por los gritos de María Julia Se iban a escuchar hasta de aquí, acá más o menos Pero no importa No, no se dieron en cuenta Bueno Claro, vos canchero, ¿no? Pero yo estaba temblando recién Pero no pasa nada ¿Estás lista? Bueno, vamos Bueno, sí quiero ir Pero no sé qué le voy a decir Quédate tranquila Que cuando lo veas te va a salir todo Vamos Hola, Pia ¿Pasa algo? Sí Quiero saber una cosita ahora mismo Decime ¿Tu nombre verdadero cuál es? ¿Coco o Malena? ¿Qué pasa? ¿Desde cuándo se hacen reuniones en la puerta y sin mi autorización? Bueno, yo hice todo lo posible para que estuvieran juntos Pero lamentablemente no pudo ser Bueno, si es así, yo no quiero ir a la beca Yo tampoco ¿Pero cómo? No me debes cuestionar nada Yo soy la autoridad acá No sé si lo recordás Pero por suerte no es la única Porque también está Álvaro Es bueno ser chico Sí Y no sé Quería arreglarme Ponerme linda Hacerme algo en el pelo No sé ¿Dónde está la tal? Ya tendríamos que haber salido ¡Dale, tali! ¿Qué apuro tenés? ¡Ana! ¡Abrime, Bárbara! ¿Qué cambió ahora? ¿Qué cambió ahora? Si vos tenés razón María Julia mueve a los chicos como si fueran muebles Bueno, con más razón Te tenés que quedar entonces Álvaro, pero tu tía es la directora del hogar Yo no la puedo frenar Y yo soy el dueño del hogar Y estoy de tu lado Confías en mi voz Lili, no podés pasar Chicos, si no se van voy a tener que llamar a seguridad No, 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 está bien, nos vamos Disculpe ¿Ves? Te digo Chico, calmate un poco ¿A dónde vas? Marina Si no vas a jugar, por lo menos quedate callada No la trates así Te lo pido, por favor Y hacé un buen Confe, un estrique ¡Algo! Vine a verte porque quería hablar con vos ¿Qué pasó? ¿Conseguí la beca en un mismo lugar? No, vine porque quiero que lo pienses Que tengas mucho valor Y que tomes una decisión muy importante Quiero que lo dejes a Julián Tenés que volver Ya mismo No, ahora soy humana Ya te dije que no me molesten más ¡No! ¿Por qué me ayudás tanto? Y bueno, será porque Porque no quiero que te vayas Porque no quiero que te metas en líos Y porque Yo te requiero, ¿vos sabés? ¿En serio? Me parece, me parece Que a vos te gusta Lucas Y por eso no te animás a decirle No, no hay que ver Mirá si me va a gustar Lucas A mí no ¿Y no te gustaría sacarte la duda Y saber qué siente? Quiero que se vayan ya mismo Los dos de acá ¿Qué? Lo que oíste Si Soledad lo quiere tanto a ese chico Que se vaya con él Ahora mismo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!